Buenas, vamos a hacer ahora el video de Virgo, la tirada de Virgo, vamos a soltero, casado, más de 50 en general. Vamos a empezar para ver cómo está, cómo va a venir para ustedes el fin de año, si viene tranquilidad, si viene problema. Vamos a ver, Virgo soltero, acuérdense de suscribirse, de regalarme su like, compartir. Virgo soltero, vamos a ver, Virgo soltero, wow. Bueno, Virgo, aquí sale que tú estás como amarrada, atada a algo. Pero estás como que no, no puedes olvidar a alguien posiblemente. Y viene abundancia. Y también hay alguien que se va, hay alguien que se va, ya sea de una relación, de una casa, de un trabajo, por ella que va a partir. O se va a morir o algo así. Alguien se va. Hay mucha crítica para ti. Te critican muchísimo. Y sé que alguien se mete en tu relación. Aquí hay traición posiblemente en esa relación. Y tú te sientes atada a algo. Tienes que cuidarte de las enfermedades de transmisión sexual también. Tu familia ahora mismo está bien feliz. Pero tú estás como atada o atado a algún amor. Algo así. No tomes, no corras en la calle porque puedes que el policía te esté parando. Hay un amor o alguna preocupación que no se te va de la mente. Quieres sacar la conclusión, pero no puedes. Estás como pensando y pensando y estás contra la espada y la pared. No sabes qué hacer. Pero va a venir, va a venir un, va a venir un cambio para ti. Sí, va a venir un cambio y estás guardando dinero. Viene alguien a conquistarte. También hay buenas noticias, hay logros. Tiene un nuevo comienzo. Pero aquí sale que te preocupa algo. Hay veces te pones deprimida, hay veces deprimido. Te puede poner también triste, preocupado. Puedes ser que no duermas por las noches, por la preocupación. Hay veces también tú piensas que como que nadie te quiere. Como que te echan de menos, ¿no? No te echan menos para un lado, ¿no? Aquí sale que alguien te viene a pedir perdón. O disculpa. No te vas a sacrificar por nadie. Tienes muchos sueños. Tienen papeles legales. Y viene algo muy rápido. Vienen cartas. O papeles legales. Llamadas. Lee bien lo que tú vas a firmar. Léelo. Alguien tiene un propósito contigo. Hay una persona que es muy dominante. Va a haber un problema. Va a haber una pelea. Y alguien te está como observando. Si sea, la relación está como fría, ¿no? O estuvo. Aquí viene robo. Hay robo. También viene un éxito antes esperado. Vas a coger el valor para algo. No sé para qué. Pero aquí sale que te vas a embalentonar, ¿no? Viene luz, prosperidad. Viene avance. Pero vas a tener que hacerle una toma de decisiones en lo que es la pareja o en lo que es otra cosa. Puede ser de casa, de trabajo. Va a ser una pareja duradera. Dice posible, le des chance a tu relación. Porque aquí sale que tu relación fue una relación verdadera, ¿oíste? Pero aquí se avecina un problema, una pelea. Dice que tienes como inseguridad, ¿no? Tienes desconfianza. Aunque tenga que escoger entre dos, pero hay desconfianza. Dice, hay desconfianza por algo ahí. Viene un amor bien grande, que ese amor te va a dar una pelea a ti. Vienen con propuestas, con avance, con negocio, querer hacer negocio. Pero hay un alejamiento. Y sale que hay una persona legal en tu vida. Como que estás cansada, desolucionada, arrepentida, con lamentación. Pero te va a venir un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo para ti. A tu favor. Problemas de enjuicio y eso, vas a salir bien. Si es que quieres agrandar un negocio. También alguien que está lejos, quieres tenerlo cerca. Y también vienen giros de buena suerte. Pero, inicio. Pero aquí sale, como que te están haciendo daño. Dice que viene un cambio muy fuerte. Viene un viaje. Viene una manifestación. Ese viaje puede ser que sea traslado de casa o traslado de... Traslado de casa, traslado de trabajo, traslado de país, de todo. Vas a hacer un viaje y todo va a salir perfecto. Pero que hay veces que te han dejado sola, cuando tú más necesitas. Viene abundancia, viene sorpresa. Y si sueltas esas cargas del pasado, para que puedas caminar más liviano, más liviana. Pero el pasado llega a ti. Dice que hay mucho sufrimiento por algo que se terminó. También hay una persona casada. Hay sentimientos ocultos también. También sale que... Tienes muchas ilusiones. Tienes esperanzas. Tienes un rayito de sol lo que tienes tú. Esperanza. Para esa relación. También hay algo que como que te ha dolido. Algo que... Posiblemente tengas por dentro. Vamos ahora para los casados. Vamos a ver. En los casados, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Casadito. Vamos a ver. Virgo casado. Vamos a ver qué pasa en los virgos casados para este final de año. ¿Cómo va a empezar los virgos casados en este final de año? ¿Qué pasa? Bueno, este final de año viene como... Como que no le hagas caso a tus amigos. Como que tú estás esperando a alguien, pero tú sabes que no va a venir. Vamos a ver. Dice que hay mucho dolor por algo que se terminó. Virgo casado. ¿Qué pasa? También viene como un nuevo inicio para ti. También se puede presentar una persona casada. Y sale aquí como que... Hay una... Hay una... Una relación. Que esa relación... No va a dar. No se pueden a tener... Estar juntos... O juntas. La familia no quiere esa unión. Y hay un amor bien grande. Ese amor tiene un poder bien grande para que sepas. También dice que estás como... Como... La relación está como muy fría. La de ustedes. También dice la justicia divina que te va a ayudar. Porque aquí hay un propósito. Aquí en esa pareja hay un propósito en la vida. También dice que posiblemente su vida hasta ahora está como revuelta, ¿no? Como los familiares... La familia está revuelta. Va a venir la entrada de dinero. Va a venir IREC, desenvolvimiento. Va a venir tu triunfo. Y alguien está pendiente a ti. Que te va a pedir disculpas posiblemente. O tú estás pensando en agrandar el negocio. Y alguien que está lejos quisiera que estuviera cerca. O es esa persona la que quiere estar cerca. Ha habido lágrimas. Hay alguien que no tiene ni casa. Que no tiene trabajo. Que te critica. El equilibrio tú lo vas a obtener. El equilibrio tú lo vas a obtener. Pero aquí hay como mucho sufrimiento. Por algo que te preocupa. No sabes qué hacer. Estás que no sabes qué hacer. Pero... Hay algo de sabiduría en tu interior. Esa sabiduría que tú tienes... Te va a ayudar. Hay un amor bien grande. Bien grande. Quiero decirte. Y... Y vas a despertar un día... Con el amor de tu vida. Así de fácil. Dice que tengas cuidado con las enfermedades de transmisión sexual. Dice que va a haber una pelea. Y esa pelea... Te va a desequilibrar completamente tu vida. Estás atada. Atado a algo. O a una pareja. O... A algo. Estás cansada. Estás tan bien. Esa fajazón viene. Esa pelea viene, caballero. Así que mira. Bien atento. ¿Por qué? Porque esta pelea en fin de año no debe de hacerse. Esta pelea no debe de ninguna manera. Bajo ningún concepto. Que se pueda hacer. Se va a desestabilizar la vida completa. Aquí ha habido traiciones. También una persona que te contempla... Ve una foto tuya. Y parece... Me está pareciendo que aquí hay amor sincero. También... Aquí se va de la relación. Se va del trabajo. De algún lugar se va... Alguien acá. Y viene... El amor verdadero. Aunque ha habido... Aunque ha habido lamentaciones. Oye. Ha habido lamentaciones. Ha habido arrepentimientos también. Y... Llega una persona que tiene pareja tu vida. Vas a empezar un nuevo comienzo. Posiblemente ese nuevo comienzo venga con... Con embarazo posiblemente. Dice que le des gracias a Dios todos los días de este mundo. O aquello que tú crees. Lo mismo a Dios que... Que a Jesús. Que a cualquiera. A cualquiera que tú creas. Darle gracias. Porque estás ahí. Por tu ser que tienen. Por tus muestros. Por tus protecciones. Hay un amor. O viene un amor muy bonito. Posiblemente la relación esté abatida, ¿no? Pero... Pero... Vienen a conquistarte. Y vienen noticias... Buenas. Y también viene... Un logro. Y te vas a transformar. No sé en qué. Pero aquí viene la transformación contigo. Pues siempre le des una... Una oportunidad a tu relación. O tengas a otra persona. Aquí sale que hay un deseo. Hay un deseo contigo. Viene... Ideas de desenvolvimiento. Vienen cosas buenas para ti. Y también... Hay como desconfianza. Tú piensas que alguien viene, pero... No va a venir. O esperas a alguien. También posible. Una persona que es leal. Pero... Aquí te sale el robo. Sale el robo y... Sale el pasado que regresa. Engaños, mentiras. No firmes papeles y tú no lo... No lo lees. No prestes dinero porque no va a virar para atrás. También tienes una ilusión. Tienes una ilusión. Que posible... Vamos a ver si esa ilusión la vas a cumplir. No puedes dormir. Estás como preocupada. Preocupado de algo. Hay veces te deprimes también. Te coges ansiedad. Y sale acá como que tienes tentación por algo. Y vas a tener que tomar una decisión entre dos personas. Que hay amor entre dos personas. Inmetro. Te estás sacrificando. No debes tomar las decisiones rápidamente. También dice que... Que vas a dar un viaje. Tienes una tentación muy grande. Esa tentación no la has hecho por cuenta de tu... De tu sexo. De quien te cuida. No te ha dejado hacer eso. Va a haber un viaje. También viene... Vienen buenas noticias para ti. No. Puede ser cambio de casa también. Cambio de estado. Ha habido traición. Pero va a venir abundancia. Oíste. Va a venir bastante abundancia. Aunque ya... Aunque ya tú estás como guardando dinero. ¿Verdad? Pero... Tú quieres guardar más. Mucho más. Porque guarda siempre tiene. Siempre. En cualquier tipo de situación. Nunca se puede quedar uno sin un filo. Porque... No, ya. Estás perdiendo... Y que alguien se... Se freme. Dios no lo quiera. Pero... Siempre hay que empezar en la mala y en la buena. Vamos a ver ahora los de más de 50 años. Vamos a ver. Virgo... De más de 50 años. ¿Qué viene para este fin de año? Para los virgos de más de 50 años. ¿Quién viene? ¿Qué viene? ¿Quién viene? Y de tranquilidad. Van a resolver todo. Van a realizarse. Vienen realizaciones de estos problemas. Vamos a ver. ¿Qué viene para Virgo de más de 50 años? Vamos a ver. Bueno, Virgo. Aquí te van a hacer una confesión. Que tú te vas a quedar perfecta. Deberían te llevar un poquito de alcohol. Un algodón. O un poquito de alcohol. Porque tú vas a estar... ¿Qué? Ay, mamá. No puede ser. Sí puede ser. Porque alguien va a ir con un chisme directamente a ti. Yo te digo a ti que las personas son de madre. ¿Tú? Esa persona lo que quiere es que vete bien escachada, escachado. Bien abajo. Pero aquí viene una pasión muy bonita, quiero decirte. Viene una pasión que te va a gustar. Te va a gustar y también va a haber una fuente de amor, ¿no? De prosperidad, de iré, de desenvolvimiento. Con el tiempo, yo no sé qué va a pasar. Pero tú estás regando como semillitas en tu huerto, ¿no? Donde tú siembras. Y ahí estás esperando con ese tiempo. ¿Qué es lo que da una persona? Que estás como... Sí, mayumbando. Estás como... Es a ver qué es lo que da esa persona. ¿Me entiendes? Porque como que seguro que tú la tienes como en un pedestal, ¿no? O lo tienes. Pero aquí hay personas que te abrazan. Y es nada menos tu peor enemigo, ¿viste? Va a haber una pelea. Porque alguien en tu vida está usando doble cara, ¿oíste? Hipócrita. O hipócrita. Ya sea hembro o varón. Aquí viene una responsabilidad para ti. Una responsabilidad. Y no te dejes manipular por nadie. Tú haces lo que dice tu corazón. Tu intuición. Si no, no lo hagas. Porque tú no tienes que pedir consejo a nadie, ¿me entiendes? A nadie. Esa es responsabilidad tuya. De averiguar quién es el personaje ese. Vas a ser como... Una inversión. O vas a hacer un negocio. También dice que tengas concepción con alguien, ¿no? Posiblemente... Tienes que controlarte tus impulsos. Porque tus impulsos te llevan a la perdición, ¿me entiendes? Si tú no te controlas tu impulso... No vas a poder ser la elección que tienes que hacer hoy por hoy. Dice que como que si quieres una casa, la vas a tener. Va a venir un visitante. Ajá. Un visitante que nada más que te viene a traer cosas malas. ¿Me entiendes? No te dejes tocar por esa persona. Esa persona hoy por hoy es enemiga tuya. No sé quién es. Y la economía tuya va a estar bien. Bien, 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 bien. Y ya te... Vas a tener como estabilidad en lo que es esa. Y también te vas a poner de verde. Te vas a como que no aceptar algo que te están diciendo. Porque aquí llega una desilusión para ti. Con estabilidad y todo. También llega boda. Llega compromiso. Y ese compromiso le va a dar a ustedes como... Plenitud. Se van a sentir bien, bien, bien. Y todo el mundo lo que hace es eso. Hacerte y maldecirte más diariamente. Pero lo que no saben esas personas es que ya tú... Ya tú tienes esa puerta abierta para ti. Para lo que tú quieras. Para lo que tú desees. Y va a haber principio de algo. Vas a empezar algo. O una relación o algo así. Porque aquí ha habido como demasiado sacrificio para ti. Demasiado sacrificio que... Que hay veces como que te opones a algo. A no seguir, ¿no? Tienes la puerta ancha abierta. Quiere decir... Que lo vas a tener todo aquí en la mano. Todo. Aunque te revisen. Debe de descansar un poco los pensamientos. Tu mente. Debe de descansar. Y acá dice que... Como que te sientes prisionero o prisionera en tu misma casa. Va a haber como... Una negociación para ustedes. Y va a ser... Individual. Una negociación, pero... Va a ser individual. También dice que... Va a haber aislamiento. O ha habido aislamiento... Contigo. O tú te aislaste... De una persona. Y dice que... Tienes la cabeza... Como si fuera una bomba, ¿no? Una bomba atómica. Pero... La solución de tus problemas se van a resolver. Se van a resolver. Y también... Como que te van a desafiar. Alguien. Algo va a venir a ti... Y en abundancia. No ha venido más abundancia... Porque hay obstáculos en tu vida. Hay obstáculos y hay... Haber compromiso también. O hiciste un compromiso con un santo. Con Dios. Con los ángeles. Contigo. Misma. O contigo mismo. O con una pareja que tú hayas tenido. También... Como que... Andas huyendo... La pareja posible. No sea como antes. Porque han puesto obstáculos en esto también. Hay como... Algo que viene caminando para ti. Vamos ahora para los generales. Tú tienes que controlarte tus impulsos, Virgo. Eres una persona muy impulsiva. Y eso te da al fracaso. ¿Entiendes? Las cosas no se pueden hacer sin pensarla. Principalmente pensarlas. Porque si no las piensas... ¿De qué manera tú vas a realizar una cosa que tenga éxito? ¿Entiendes? Vamos a ver ahora general cómo viene. Vamos a ver. Si no se han suscrito, suscríbanse. Toquen dos veces a la campanita. Compartan y me dan su like. Gracias. Vamos a ver. Virgo general. Virgo te van a robar. Virgo, te van a robar. No preste dinero. Vigila bien. No dejes tus cosas. Tu cartera al descuido te van a robar. Pueden entrar a tu casa. Pueden asaltarte. Viene luz, prosperidad. Un éxito para ti. Un éxito total y rotundo. Pero aquí sale que has sufrido mucho por algo que se terminó. Puede ser una relación. Puede ser un negocio. Vivir en una casa. En otra casa. Vamos a ver los riesgos generales. Dice que vienen nuevos inicios. Nuevos giros buenos para ti. Pero ahí también te están haciendo daño. Aquí viene un nuevo comienzo. Viene embarazo. Dice que te sacrifica, pero nadie lo ve. Ese sacrificio. Tienen papeles legales. La familia está feliz por ahora. Pero tú estás muy preocupada. Porque estás atada a algo. O atado a algo. Que no puedes dejar. Sacar de tu mente. Es posible. Viene un juicio a favor propio. Y también vienen avances. También viene iré, desenvolvimiento. Vienen noticias buenas. Pero aquí, acá. Se metió en su relación. Va a haber una conversación. Una conversación bien callada. Bien tranquila. Y te critican hay veces. O te tienen envidia. Una de las dos. Y viene una conquista. Viene algo bueno para ti. Viene una buena noticia. Y vas a ser un logro en tu vida. Algo que tú querías lo vas a hacer. También te han dejado solo o sola en momentos que tú has necesitado. Pero aquí sale como que estás enamorado, enamorada de alguien. Dice, alguien viene a pedirte disculpas. Pero viene rápido. Viene un avance bien rápido. También viene propuestas. Tiene un reto. Pero dice que ha ocurrido algo en tu relación. Como que... Vas a tener opciones. Ha habido algo que se te derrumbó. Se cayó. Vinieron acontecimientos muy malos para ti. También tienes algo. Un sentimiento guardado. No sé quién fue el que te hizo sentir mal. Viene como sufrimiento. También. Hay algunos que no tienen casa. Que no tienen donde vivir. Te vas a ver entre dos. Vas a tener mucho dinero, quiero decirte. Viene bastante dinero. Un giro de suerte para ti. Y también viene o te vas de una relación. De un trabajo. De algo. También hay sentimientos ocultos por alguien. Dudas de confianza. Como que el pasado regresa. Pero estás como... Arrepentida. Arrepentido. Algo así. Desolucionado. Desolucionada. Pero alguien te... Como que te... Observa. Tiene tus... Tiene todos sus pasos. Pasos a personas. Dice que... Ahí viene una persona como muy... Dominante. Aquí sale una pelea. Y sale que alguien tiene propósito contigo. Pero parece aquí también. O que tú vas a estar con una persona casada. O... 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 O va a venir a ti una persona casada. También puede ser. Vamos a seguir con los generales. Virgo general. ¿Cómo está? Virgo en general. Dice que está... Con los nervios de punta. Quiero decirte. Y que te vas... Y que está como reverde. ¿No? Pero... Aquí vienen... Nuevas posibilidades para ti. Aunque tengas el pasado en tu presente. ¿No? Tienes tu mente muy cargada. Tienes tu mente... Bien agitada. ¿Qué te parece? Que no te caben más problemas en la cabeza. Más problemas. No son problemas. Sino... Cosas que te preocupan. Dice que te mires adentro. Que te mires por dentro. Porque aquí viene... Guau. Sí. Qué bonito. Viene abundancia. Dice que vas a quitar del medio. Sea obstáculo. Quien sea. Del medio. Lo vas a quitar. Y vas a salir adelante. Virgo. Claro que sí. Vas a ir... Vas a oír tu voz interior. Y vas a ver... Qué es lo que tú tienes que hacer. ¿Me entiendes? Carta 6. Carta 6. Tu vida. Estás perdido o perdida. El control de tu vida en la mano. Todo el tiempo. Que nadie te controle. Que te controles tú. Tú misma. ¿Y esto, chicas? Dice acá que vas... Que vas a volver a nacer. Vas a volver a nacer. Posiblemente. Por algo que te va a gustar. Que vas a empezar algo que te va a gustar. Posible. Vamos a ver. Sí. Aquí sale... Como lágrimas. Has llorado. Pero... Aquí están tus ancestros. Están tus ancestros. Están tus muertos. De todo tiempo. Al lado tuyo. Todo el tiempo. Y también dice que... Te tienes que curar. Pero... Del alma, ¿no? Posible te hayan hecho... Varias cosas. Y te han dolido mucho. Pero... Te transformaste. Te transformaste en algo. Que no eras. O en algo que eres. Pero más fuerte. También quieres hacer algo. Pero hay miedo. Hay algo que como que colapsó, ¿no? Que fue un cambio bien drástico. Y también... Las personas no te comprenden. Las que están alrededor tuyo. Posible. O tu pareja. O sea que tienes una pena muy grande. Una pena que te está... Avasallando. De... El cerebro. Vamos a ver ahora... Eh... Cómo están... En el amor. Virgo, soltero, casado. Más de 50. En general. Dice... Es seguro que te ama. Abre tu corazón para dar y recibir la energía más elevada. Amor verdadero. Este es el romance de tu vida. Si, esta es tu pareja gemela. Y la otra... Este podría ser el único. Ya conociste a la pareja romántica que buscas. Bueno, corazones. Besos para todos. Y hasta la semana que viene. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.